Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el cachondo príncipe Andrés. Así es mis estrellas, la ex terapeuta de masajes del príncipe Andrés ha hecho acusaciones sensacionales de que el royal bajo escrutinio era una plaga sexual constante que la interrogó sobre su vida amorosa mientras ella lo masajeaba en su habitación. Emma Granbaum de 50 años afirmó que el duque de York trató de abrazarla después de las sesiones de masaje en el Royal Lodge en Windsor Great Park y siempre insistió en estar desnudo, cubierto tan solo por una toalla. Después de que el segundo hijo de la reina supuestamente le preguntó si practicaba el sexo de cierta forma, la masajista afirma que lo maldijo y le dijo furiosamente no es de tu incumbencia. Esto se da a conocer después de que el equipo legal del duque afirmara que su acusadora Virginia Roberts Juffer podría sufrir de recuerdos falsos. La señorita Granbaum le dijo al diario inglés The Sun, no quiero estar sentada y no hablar sobre la forma en que él fue conmigo cuando llama a Virginia delirante. El documento alega que la señorita Granbaum era masajista deportiva en el club Wentworth en Surrey a principios de 2005 cuando comenzó a tratar a la ex esposa de Andrés, Sarah Ferguson. Fergie supuestamente recomendó sus servicios y el personal de Andrés se puso en contacto. La señorita Granbaum supuestamente conoció al duque por primera vez ese verano, solo unos meses después de que surgieran en los Estados Unidos los primeros reclamos sexuales contra el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein. La masajista, una trabajadora independiente, afirma que visitó a Andrés seis veces ese año. Ella afirmó, yo tenía muchos clientes de alto perfil y a menudo visitaba sus hogares, pero Andrew era muy diferente, fue una plaga sexual constante desde el principio. La señorita Granbaum alega que primero recibió una llamada del secretario personal del duque invitándola a Royal Lodge. Cuando supuestamente intentó ajustar la mesa de masajes, afirmó que escuchó la voz de Andrés detrás de ella que decía, hola, buen trasero, y después le preguntó si practicaba el sexo de cierta forma. La terapeuta le dijo a The Sun, me puse de pie rápidamente y me di la vuelta, yo estaba contra la mesa de masajes y él estaba contra mí ojo con ojo, casi tocándome, estaba muy cerca. Y yo le dije, no es de su incumbencia, y él simplemente me miró con una especie de mirada a muerte y dijo, no puedes hablarme así. Le dije, bueno, no puedes hablarme así. Ella agregó, siempre miraba hacia otro lado cuando él se subía a la mesa y me aseguraba de que hubiera una toalla cubriéndole sus miserias, pero él siempre estaba desnudo debajo de la toalla. Empezamos el masaje, pero todo el tiempo estuvo hablando sobre relaciones íntimas y haciendo bromas sobre ello. Me preguntó cuándo había tenido sexo de cierto tipo por última vez, y yo seguí y seguí trabajando. Seguí diciéndole que se callara, pero rápidamente me di cuenta de que estaba bien que le hablara como si fuera un colegial travieso. Así que seguí en esa línea diciéndole que se callara, y ese fue el patrón. Lo vi seis veces. Dijo que conseguiría que alguien me pagara porque él no manejaba dinero en efectivo. La oficina de Andrés supuestamente envió cheques a la dirección de la casa de la señorita Grahambaum, incluido un recibo de cortesía del príncipe. Después de supuestamente visitar al duque casi semanalmente durante unos dos meses, dejó de recibir llamadas de su personal para concertar citas. Esto se da a conocer después de que la masajista Monique Giannelloni alegara que en el año 2000, una ayuda de cámara le mostró la habitación de Andrés en el palacio de Buckingham antes de que saliera desnudo del baño. Bueno y ahora cambiamos de tema y hablemos acerca de cuentos infantiles. Así es mis estrellas, cualquiera puede contar un cuento infantil aunque no todo mundo quiere escucharlo. Sin embargo, si lo cuenta la duquesa de Cambridge, la cosa es distinta y todo mundo presta atención. La duquesa de Cambridge invita a los niños a enfrentarse a sus miedos y preocupaciones con la ayuda de los demás. En un adelanto del video donde participa en el programa CBeebies, el cual se emitirá este fin de semana, Kate de 40 años narró uno de sus libros infantiles favoritos, titulado El búho que temía la oscuridad, escrito por Jill Tomlinson. Esto en un programa que se emitirá el domingo a las 18.50 horas, hora de Londres. La madre de tres niños, que disfruta leyéndoles el título a sus hijos George, Charlotte y Luis, se vistió con pantalones vaqueros o jeans y un suéter o jersey de la marca Fair Isle de 179 libras esterlinas, algo así como 200 dólares, de la marca Holland Cooper, para esta aparición en televisión. En un video filmado en enero en el palacio de Kensington para conmemorar la semana de la salud mental de los niños, dice después de leer el libro, vaya que historia tan alentadora. Todos podemos sentir miedo a veces, como nuestro pequeño amigo Plop, pero como dijo la señora lechuza común, es mejor averiguar las cosas que nos asustan antes de tomar una decisión. Y con la ayuda de los demás, a menudo podemos hacer frente a las cosas que nos preocupan. Ahora es hora de ir a la cama, buenas noches y que duermas bien. Kate está siguiendo los pasos de estrellas como Tom Hardy, Serene Jones, Dolly Parton y Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, quienes han aportado su poder estelar a este programa llamado Bedtime Stories, o historias antes de dormir, para el deleite de los padres que lo ven con sus hijos. El búho que tenía miedo de la oscuridad cuenta la historia de Plop, un pequeño búho que aprende a superar su miedo a la oscuridad a través de encuentros con una gran cantidad de personajes amigables. Una imagen muestra a Kate sentada con las piernas cruzadas sobre una manta. Ella viste jeans o pantalones vaqueros lavados a la piedra y un jersey o suéter de punto de color crema. Detrás de ella hay una guarida de madera en la que se esconde el familiar y sonriente juguete llamado CBeebies. Se colocó un telón de fondo estrellado detrás de ella, así como una acogedora a hoguera humeante. También hay tres lechuzas de peluche, representativas del cuento que ella eligió para contar. Y cambiando de tema, Victoria y Daniel de Suecia reaparecen tras los rumores de una crisis matrimonial. Así es, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba, eso dice José José, pero los príncipes tratan de demostrar que no, que su amor sigue ahí vivito y coleando. Y bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras, y esta sirve para desmentir personalmente que haya problemas en el paraíso de los royals. La princesa Victoria de Suecia y Daniel reaparecen unidos y muy sonrientes tras los rumores de crisis en su matrimonio. El motivo de esta aparición fue disfrutar de una noche de teatro en Estocolmo en el Kulturhuset Stadsteatern para ver la obra Mamorna, que cuenta la historia de cuatro madres que han perdido a sus hijos a causa de tiroteos y violencia. De esta forma, a ellos acallan informaciones maliciosas y de paso apoyan a la cultura. La pareja llegó sonriente, mostrándose unida y cómplice. Una vez terminada la representación, visitaron a las actrices en el camerino para felicitarlas y posaron con ellas y con la directora María Cid. La imagen, la fotografía era elocuente y casi diríamos que bastante estudiada. La heredera del trono sueco se colocó al lado de su marido, muy pegadita, casi abrazada a él. Quizá lo esperado habría sido que se pusieran uno a cada lado y las protagonistas de la obra entre ellos, pero no, prefirieron esta composición, esta foto grupal, dejando claro que entre ellos no hay fisuras. Esta primera aparición pública llega solo un día después de que la jefa de comunicación de la pareja, Margareta Thorgren, se viera obligada a emitir una contundente declaración negando todo lo que se estaba rumoreando. Podemos negar claramente la información de que la pareja heredera se está divorciando, no hay divorcio. Los fuertes rumores sobre una posible crisis matrimonial llevaban circulando algunos meses en el país a causa de las informaciones publicadas por el portal llamado Stopa Presarna, que no dudaba en afirmar que la pareja real estaba al borde del divorcio, señalando que esta información provenía de fuentes muy cercanas a la pareja. Entre otras cosas, contaban que un supuesto episodio muy desagradable sucedido antes de las navidades y protagonizado por Daniel, habría provocado que Victoria tomara la decisión de separarse, y en esta decisión estaría apoyada por su padre, el rey Carlos Gustavo, que no parece ser muy fan de su yerno, aunque no era respaldada por la reina Silvia. Ahora, una vez emitido el desmentido oficial y con esta oportuna aparición pública de la pareja, se espera que llegue la calma. Así que la princesa Victoria de Suecia en apariencia no estaba preocupada, en el teatro se le veía asomriente y relajada. Eligió un look bastante sombrío para la ocasión, sin duda, aunque tal vez puede ser por el tema de la obra. Una falda midi de vuelo y jersey o suéter de cuello vuelto, ambos en color negro, con botas altas, y una chaqueta de pata de gallo de la firma Roderpher, que cuesta 420 euros. Llevaba el cabello recogido en un moño y unos pendientes o aretes de plata de Charlotte Vassberg, con un costo de 210 euros. Daniel, por su parte, también iba de color oscuro y mostró su mejor sonrisa para este significativo posado. La heredera y su marido cumplirán el próximo mes de junio 12 años de matrimonio. Su relación causó revuelo en Suecia, pues nadie esperaba que la princesa Victoria fuera a enamorarse de un plebeyo, el cual era su entrenador personal, y aún menos que acabara casándose con él, pero así fue, y los suecos aún recuerdan las palabras de Daniel Westling en el gran día. Érase una vez un joven que quizás no era una rana, como sucede al comienzo del cuento de hadas de los hermanos Grimm, pero que ciertamente no era un príncipe. El primer beso no cambió eso. Su transformación no fue posible sin el apoyo de los sabios reyes que habían gobernado el reino durante muchos años y que estaban llenos de sabiduría, experiencia y buen corazón, dijo él a modo de parábola. Ella por su parte no se quedó corta en almibaradas palabras y expresó, ante todo quiero agradecer al pueblo sueco haberme dado a mi príncipe. Después de más de una década parece que la felicidad de Victoria y Daniel sigue intacta, al menos de puertas de palacio hacia afuera. Sus hijos Estelle y Oscar son su mayor alegría. Y ahora la familia se prepara para el cumpleaños de la primogénita, que celebrará sus 10 años el próximo 23 de febrero. Y cambiando de tema, hablemos acerca del príncipe Guillermo de William, quien realizó el jueves su primera visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos, donde el futuro monarca destacó su apasionado trabajo en torno a la conservación de la vida silvestre y el cambio climático. El príncipe emitió una advertencia urgente sobre esos temas ante una audiencia en la Feria Mundial de Dubái, conocida como Expo 2020. Habló en un evento para presentar el premio Airshot, un premio mundial que el príncipe fundó para destacar y escalar soluciones para reparar el planeta. Esta es la década decisiva, dijo. Si no hacemos nada, para 2030 estaremos acelerando hacia crisis planetarias y humanitarias cada vez más devastadoras como resultado de nuestro clima cambiante. Todavía estamos en una carrera contra el tiempo, dijo. La visita de un día del duque de Cambridge marca un hito importante en las relaciones entre el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, una nación del Golfo Pérsico aliada de Occidente y gobernada por líderes hereditarios. Se espera que el príncipe se reúna con el príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum, hijo del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum. La reina Isabel II visitó los Emiratos Árabes Unidos por primera vez como monarca en 1979, mientras que la última visita del príncipe Carlos fue en 2016. Los Emiratos Árabes Unidos alguna vez fueron un protectorado británico y han sido durante mucho tiempo un imán para los ciudadanos británicos. Hay más de 100.000 ciudadanos británicos viviendo en los Emiratos Árabes Unidos y más de 6.000 empresas británicas que operan en el país. Esta información, de acuerdo al grupo de negocios británicos en Dubái y los Emiratos del Norte. La visita del duque de Cambridge coincide con el Día Nacional del Reino Unido en la Expo 2020. El príncipe William visitó el pabellón del Reino Unido y recorrió los terrenos de 7.000 millones del sitio de la Expo, así como el pabellón en forma de halcón de los Emiratos Árabes Unidos. En su primera parada en Dubái, el príncipe William visitó el enorme puerto Jebel Ali de DP World, donde observó cómo la aduana escaneaba e inspeccionaba la carga para, aparentemente, destacar los esfuerzos para abordar el comercio ilegal de vida silvestre. Su visita se produce más de 40 años después de que su abuela inaugurara el puerto durante su gira real por los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, y cambiando de tema, hablemos acerca de los duques de Sussex y Dinamarca. ¿Dinamarca? Te has de preguntar tú qué relación tienen los Sussex con Dinamarca si ellos viven en Montecito. Bueno, es que Montecito, el área donde ellos viven, últimamente se parece a Dinamarca, al menos a la Dinamarca descrita por William Shakespeare en su obra Hamlet, príncipe de Dinamarca. Y es que en una de las escenas de la obra, el príncipe Hamlet escucha a su sentinela Marcelo pronunciar la frase que se tornó célebre, algo huele mal en Dinamarca, la cual fue dicha antes de que apareciera el fantasma del padre de Hamlet. Y bueno, esto viene a colación porque la mansión de Harry y Meghan en California aparentemente está envuelta por un mal olor que deja a los vecinos disgustados según se ha sabido. Se dice que el dolor de cabeza del duque y la duquesa fue causado por el cercano refugio de aves llamado André Clark, un pantano de agua salada de 42 acres de extensión. El área es uno de los refugios de vida silvestre más grandes de Santa Bárbara y el agua puede llegar a estancarse y producir olores. Se dice que el mal olor llegó al área de Montecito, que también es el hogar de Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Orlando Bloom y Katy Perry. Un residente local le dijo al diario inglés Mirror, huele a despojos que se han estado pudriendo al sol, me revuelve el estómago, he visto a muchos propietarios de viviendas cerrar las ventanas cuando llega el viento. Los funcionarios locales dicen que el hedor podría durar hasta el otoño, cuando se estén realizando mejoras. Cameron Benson, administrador de agua limpia de la ciudad de Santa Bárbara, dijo, el agua puede estancarse allí, los problemas de olores son esporádicos y a veces empeoran en algunas condiciones. Harry y Meghan han tenido que lidiar con problemas de olores en el pasado. El año pasado se informó que la Royal vivía cerca de una fábrica legal de cannabis en Santa Bárbara. La mansión de la pareja está justo al final de una calle donde se encuentran 20 grandes invernaderos llenos de plantas que dejan el lujoso suburbio apestando. Los vecinos presentaron una serie de quejas, lo que provocó que la empresa instalara nuevos sistemas de control de olores. Gregory Gandrut le dijo al diario inglés Sunday Mirror, el hedor, la peste, se estaba volviendo más fuerte y se dirigía hacia ellos. Conducía por la autopista y el olor me golpeó con fuerza. No te hace perder la conciencia, pero no es exactamente lo que quieres recibir cuando conduces a 70 millas por hora. Tuve que detenerme, me hizo perder por completo el hilo de mis pensamientos. Mucha gente aquí está sufriendo. La casa de Harry y Meghan, que tiene sauna, biblioteca y cine, está rodeada de vecinos famosos, principalmente Oprah, a quien le hicieron una serie de acusaciones sobre la familia real el año pasado. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.